El número de casos activos de COVID-19 en Galicia sigue en aumento tras sumar otros seis con respecto a este miércoles y la cifra se sitúa en 412, tras subir en cuatro áreas y bajar en tres, de los que 156 corresponden a la de Acoruña y C, cinco menos que en la jornada pasada, donde hay un brote relacionado con un gimnasio en arteisio. Así se desprende de los datos actualizados este jueves por la Consellería de Sanidad que señala que del total de pacientes positivos, 17 permanecen en unidades de hospitalización, uno menos que el miércoles y dos en la UCI, mientras que 393 se encuentran en seguimiento domiciliario. Sanidad indica que hasta el momento se han curado en Galicia 11.369 personas, 38 más que la jornada anterior y han fallecido 619. El número de PCRs realizadas hasta la fecha en la Comunidad gallega asciende a 258.978. Gracias.